Hola, soy Alex Arenol Solano. Soy el profesor del curso de creación de sitios dinámicos con PHP. Trabajo como desarrollador PHP, desarrollador de base de datos y administrador de servidores. Llevo trabajando con PHP más de 15 años, con sus diferentes versiones, tanto realizando sitios web como realizando scripts y tratando o modificando datos. ¿Qué requisitos van a ser necesarios para desarrollar este curso? Pues un conocimiento básico de HTML y CSS, un conocimiento básico de PHP y de MySQL y SQL, para poder crear consultas tanto de consulta como de inserción o modificación de registros. ¿Por qué tenemos que realizar este curso? Bueno, hoy en día casi todo está en web. Las tiendas, seguros, bancos, todo tiene una aplicación web y de aquí unos años más. Por lo tanto, es importante aprender lenguajes que trabajen en el entorno web. PHP y MySQL son uno de los más importantes y de los que más salidas profesionales tiene. ¿Qué vamos a ver en el curso de hoy? Vamos a presentar el curso, las herramientas que necesitaremos, vamos a preparar el entorno, instalaremos MySQL, PHP, en Linux, lo instalaremos en Windows con un entorno que se llama XAM. Después veremos lo que son los conceptos, qué tipos para el envío del cliente al servidor de datos y cómo se recogen los datos en el servidor. Pues subiremos ficheros, cómo hacemos las redirecciones para ir de una página a otra. Después veremos cómo trabaja PHP con MySQL, cómo insertamos, leemos, borramos registros y como final crearemos una aplicación web donde tendremos una galería de fotos. Prepararemos el proyecto, configuraremos el PHP y MySQL para poder trabajar. Al final de este curso podremos interactuar con PHP y MySQL para realizar aplicaciones web. Si interesa este curso y queréis aprender a desarrollar aplicaciones dinámicas con PHP y MySQL, clicad en el enlace que tengo aquí a mi izquierda y suscribiros. ¡Suscríbete al canal!